No hay duda que cuando el ministro de Desarrollo, Pedro Barquero, ha revelado este mediodía que en la nota del 16 de septiembre, Próspera anticipa daños por un monto de 10.7 billones de dólares, 10.700 millones de dólares, los hondureños nos preocupamos. Es una cifra impagable para Honduras. Si esto se fuese arbitraje o nos condenaran a pagar una cantidad como esta, 10.700 millones de dólares, sería impagable. Es inviable para Honduras pagar esa cantidad por daños a una empresa. Por eso, por la importancia, por los números que suenan, hago contacto en este momento con la autoridad del Centro Financiero de Próspera, José Luis Moncada. No tengo por qué preguntarle a José Luis si están hablando en serio con este monto de 10.7 billones de dólares, José Luis, o es para movilizar al gobierno, sensibilizar al gobierno a que acepte las reuniones que según la carta de Próspera ustedes han solicitado. Buenas noches, Renato. Indiscutiblemente, el monto asusta a cualquiera de los hondureños y pone en alerta una situación de estas. Lamentablemente, el gobierno de Honduras no ha atendido cuatro cartas, notificaciones de intenciones de Próspera, de poder dialogar y buscar soluciones para un proyecto de una inversión bastante alta y que representa desarrollo, oportunidad y trabajo en Honduras. Nosotros creemos que el ministro de Desarrollo Económico, como su nombre lo dice, debió haber respondido a esas cartas fijando una posición como gobierno al respecto y entrando a un diálogo buscando la mejor opción para ambas partes. Nosotros estamos conscientes de algunas situaciones particulares de la ley de las sedes y estamos anuentes a buscar realmente un escenario donde el modelo de negocio en nosotros pueda continuar y que Honduras pueda prosperar. El monto es un valor que quiere decir, señores, esa es el último opción que nosotros tenemos en una ruta de estrategia, pero queremos que realmente pongan atención a una temática que merece la seriedad, que corresponde a una negociación entre un gobierno y un grupo económico financiero estructurado por capital norteamericano, alemán, guatemalteco, hondureño, que está interesado y que cree en Honduras y que lo está demostrando hasta el momento. El arbitraje, tienen hasta el 16 de diciembre para determinar si se acogen a un arbitraje. ¿Qué ha decidido prosperar? El tema es que la inversión norteamericana se acoge en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el Carta República Dominicana y este establece un capítulo de consultas en el caso que se den situaciones como estas. Entonces, ya se presentó la primera intención al respecto, pero oficialmente habían 90 días y estos se vencen seis meses, perdón, se vencen el 14 o 16 de diciembre, donde Próspera no puede perder un espacio que el mismo Tratado le da a ambos países de buscar un arbitraje o una solución. Nosotros esperamos que el gobierno de la República, la presidenta Xiomara Castro y su equipo puedan entender el interés que Próspera tiene en seguir invirtiendo en Honduras, en contribuir al desarrollo. Honduras en una situación global muy difícil ocupa de inversión. Los índices de inversión en Honduras han bajado sustantivamente, no han crecido como se pretende decir y esta es una oportunidad para decirle al mundo que estamos a favor de esta inversión, venga en Honduras que nosotros tenemos las mejores condiciones y eso es lo que ocupamos, Renato. Es decir, necesitamos inversión. Los indicadores macroeconómicos de Honduras no van a cambiar si no hay inversión y es más bien lo que se está dando ahorita es una fuga de capitales, maquilas que se están yendo. Entonces, yo creo que el análisis es un poco más de profundidad de parte del ministro de Desarrollo Económico en ver que queremos una negociación, que hay condiciones de una negociación de estándares internacionales, de mantener una cierta confidencialidad de la negociación y que al final todo va a ser transparente y buscando la protección de álbum de ambas partes en el proceso de la negociación. Está en comunicación con Telenoticias el ministro de Desarrollo Económico, don Pedro Barquero, para referirse a este tema. Pedro, esa cifra de daños que ya menciona, próspera de 10.7 billones de dólares para una economía y en las condiciones actuales del país, asustan. Buenas noches. Buenas noches, Renato. Un gusto saludarte y un gusto de saludar al pueblo hondureño a través de TM5. Mira, el efecto es una suma sumamente alta. Eso representa casi la mitad del Producto Interno Bruto del país. Y es lamentable que un pequeño grupo de personas quieran aprovecharse de esa manera de un país pobre, que están luchando para poder sacar adelante la economía y sacar adelante los niveles de pobreza para que los hondureños puedan tener más oportunidades. El tema también yo me quiero referir con respecto a un par de comentarios que hizo José Luis Moncada y que también están en el comunicado de próspera. Primero, te quiero asegurar que no es cierto que el gobierno no ha respondido las intenciones de reunión. De hecho, en tu WhatsApp tú lo puedes ver y tal vez te lo pasas a Raquel Lazo para que lo pase en pantalla. Esta es una respuesta que yo le envié a un correo que recibí de parte de próspera en octubre de 27. En ese correo yo les contesto, ellos me mandan una copia de las cartas que mandaron ellos por escrito y ahí les contesto yo, recibido. Tal como le comenté a Ericko, y por celular, estamos listos para reunirnos cuando guste, pero sin firmar el NDA. ¿Qué es el NDA? El NDA es un acuerdo, es un non-disclosure agreement que próspera estaba pidiendo que se firmara para poder tener la reunión, pero nuestros abogados nos recomendaron que no lo firmáramos porque eso nos podía ocasionar obstáculos al momento de llegar a un posible arbitraje o a una posible demanda. Entonces, protegiendo los intereses del pueblo hondureño, la posición del gobierno es que con gusto nos reunimos y esto se lo he dicho telefónicamente a Erick Briman y se lo mandé por correo a varias personas que tú puedes ver ahí, no sé si Raquel lo puede poner en pantalla, el correo electrónico. Y antes de eso, Renato, ellos nos mandaron una empresa que contrataron de intermediario para hacer el acercamiento con el gobierno de Honduras y lo recibimos en nuestras oficinas y platicamos por ellos y le manifestamos exactamente lo mismo. Entonces, la voluntad del gobierno ha estado explícita desde el primer acercamiento que tuvimos a través de los intermediarios, estuvo explícita a través de la llamada telefónica que tuve con Erick Briman el 27 de octubre y quedó explícita también en el correo electrónico enviado a Erick y a otras personas de Próspera y que tú tal vez me puedas ayudar poniendo en pantalla. Tú tienes ese correo, Raquel. No es cierto que nosotros no estamos dispuestos a dialogar. Por otro lado, prueba de la apertura del gobierno para el diálogo está que platicamos con la sede de la zona sur del país que ya inició el proceso para convertirse en una Soli y ese proceso lo estamos llevando en la Secretaría de Desarrollo Económico. Y también hemos tenido conversaciones personales con la sede que está en Choloma, con quienes todavía no hemos podido concluir, pero estamos conversando. Entonces, el gobierno está totalmente abierto para conversar y para poder llegar a algún acuerdo. Obviamente, el acuerdo tiene que partir del respeto a nuestra Constitución y el respeto a nuestra soberanía. ¿A qué lazo no tiene el correo? Si me lo puedes enviar para poderlo ubicar en pantalla, por favor. Está en tu WhatsApp, Renato. Muy bien. En este momento lo verifico. Me lo verifica aquí, Cristina. Bueno, José Luis, el ministro de Desarrollo Económico dice que está en manos de ustedes decidir cuándo y a qué hora se reúnen. Bueno, mire, Renato, en primer lugar, yo las primeras palabras de Pedro, a quien saludo y le tengo mucho respeto, tenemos una amistad y relación de trabajo en el pasado, demuestra que hay una predisposición, porque dice un grupo pequeño que se quiere apropiar. Entonces, ya demuestra una predisposición sobre un grupo que es serio de inversionistas norteamericanos y de otros países que están interesados en buscar una solución. Yo lo que digo es que tienen que tener la formalidad las cosas. Si se mandaron cuatro notas firmadas por los representantes legales de Próspera, yo creo que le corresponde al ministro, guiándole a su unidad al caso, contestar las notas, no a través de un correo, sino que las notas diciendo cuál es su punto de vista sobre el contenido de esas notas y fijando una posición y poniendo su firma y su sello como corresponde. Pero mandar un correo y decir recibido. Me parece que hay que darle formalidad a este tipo de situaciones para que cuando nosotros vayamos a la parte mediática contemos con los argumentos que corresponden. Pero yo quiero superar ese tipo de cosas. Y realmente la intención de tener una negociación con ciertas reservas de lo que se va a negociar es un estándar internacional que nos beneficia a ambas partes porque lo que se dice ahí no se puede utilizar a futuro, ni por ellos, ni por Próspera, en cualquier situación que lleve a un marco legal extraordinario. Entonces, aquí no es que una ventaja para nosotros. Yo he consultado con varios abogados y me dicen, es lo normal y eso beneficia a ambas partes. No sé el criterio que tienen los abogados de desarrollo económico para esto, pero muchos abogados en Honduras, pues ante esa opinión que tenía y que Pedro la había expresado anteriormente, yo consulté y me dice, pero si es que es lo mejor para ambas partes. Ahí todos quedan protegidos. Entonces, yo siento, Pedro, que debíamos de sentarnos y comenzar por ese punto y ver cuál es lo que favorece o perjudica en una negociación de altura con la seriedad del caso y con estándares internacionales que es lo que nosotros debíamos de tener. Bueno, termino con Pedro Barquero. Pedro, no, no me ha llegado el correo, pero en cualquier momento cuando me llegue, yo divulgo esta herramienta. Bueno, me está llegando en este momento. Solo quiero activarlo aquí. Ahí está, ahí está en tu correo. Es una foto del correo, Renato, por lo que te envié. Pero yo reitero, Renato, disculpe, reitero, pero cuatro notas formales no se responde con correo electrónico. Ahora, hay un tema importante, Renato, y es que realmente, con lo que menciona José Luis, nosotros como gobierno de Honduras tenemos que proteger los intereses del pueblo hongruén y las finanzas públicas. Y nosotros no tenemos nada que ocultar. Nosotros no tenemos ningún problema en que cualquier cosa que digamos en la reunión sea utilizada en un posible juicio o en un posible arbitraje. No entiendo por qué ellos quieren protegerse de que algo que se ha dicho ahí no pueda ser utilizado por parte nuestra en un posible juicio o un posible arbitraje. Eso obviamente pondría los intereses del pueblo hondureño en una clara desventaja y eso no lo vamos a permitir. No lo creo. De esa manera... Nosotros nuevamente, José Luis... Quiero que le dé vuelta. Pedro, no le dé vuelta las cosas porque... José Luis, en la terminación no es así. ...y que nos reunamos, agarramos un avión y nos vamos a Roatán para tener la reunión o lo recibimos aquí en Tegucigalpa o nos reunimos a donde quieran. Cuando quieran y donde quieran nos reunimos para tratar de llegar a una solución en base al respeto a la Constitución y a la soberanía nacional. Y nosotros no tenemos nada que ocultar, ni nada que temer, ni necesitamos ningún tipo de protección de que lo que digamos en esa reunión no sea utilizado en un juicio. Bueno, yo creo que los estándares internacionales hay que aplicarlos y seguirlos de la manera por las experiencias que se han visto, ¿verdad? Y es importante, Pedro, que tenga entendido que la ruta de nosotros, lo último es lo que usted denunció hoy, que fue el titular de un monto para poder asustar al pueblo hondureño, porque esa no es la intención de próspera en ningún momento. Y no queremos llegar a esa situación, porque la inversión que se ha colocado aquí es para desarrollo, para prosperidad y no para otro menester. Caso contrario, yo creo que ningún inversionista vendría a trabajar en Honduras si ese fuera su objetivo, entrar en litigios. Eso no es ningún interés de ningún inversionista. Lo que quiere es aportar al desarrollo económico del país. Así que igualmente yo le invito a que nos abramos a ver un modelo de negociación en los conceptos y los marcos internacionales, donde ambas partes coincidamos cuál es la mejor herramienta para poder negociar a favor y el interés de Honduras, que eso es lo que tenemos nosotros también. Bueno, voy a mostrar aquí, tengo que hacerlo de esta manera porque no pude de otra, el correo que remitió Pedro Barquero, el ministro de Desarrollo Económico. A Muñoz Pedro, a Ed Brimen, a Nick Drianas, Arturo Zacapa, Esther Méndez, Sofía Guzmán, José Antonio Muñoz, recibido. Tal como le comenté a Eric, hoy por celular, estamos listos para reunirnos cuando gusten, pero sin firmar NDA. Saludos. Este es el correo que lamentablemente no lo divisan un bien, pero certifico que eso es lo que dice. Pedro, ¿algún comentario? Primero Pedro, José Luis. Sí, señor. Solo reiterar la disposición del gobierno de la República de hacer un diálogo, manifestar que es lamentable que saquen un comunicado diciendo que nosotros no estamos abiertos al diálogo, cuando ellos muy bien saben, por las reuniones con los intermediarios, por la plática telefónica que yo personalmente tuve con Eric Prima, y por ese correo que tú acabas de poner en pantalla, ellos bien saben que nosotros hemos manifestado desde un inicio que estamos abiertos a reunirnos. Y todavía hoy lo reitero aquí públicamente y en Televisión Nacional a través de TN5. Cuando quieran y donde quieran nos reunimos y iniciamos un diálogo, pero sin firmar ningún documento que pone en desventaja los intereses del pueblo tureño. Muchas gracias, Renato. Un fuerte abrazo y buenas noches. Pedro Barquero, Ministro de Desarrollo Económico. José Luis Moncada, Autoridad del Centro Financiero de Próspera. Renato, nosotros queremos ser propositivos y en ese sentido lamentamos que él haya mandado un correo y que no haya respondido cuatro cartas serias que se mandaron al respecto para poder avanzar, ¿verdad? Yo creo que esa es la seriedad que nosotros queremos tener. Ningún acuerdo de secretividad o de convicialidad va en contra de los intereses de los hondureños. Yo quiero que se quiten eso de la cabeza porque Pedro pretende colocar eso. Yo le aseguro que él lleva muchas negociaciones de interés nacional con convicialidad y son expuestas al final. Y eso es normal y todo el mundo lo entiende. Y eso es lo que se pretende. Pero igualmente, también estamos listos para sentarnos a dialogar, Pedro, con la mejor intención de poder continuar apoyando a Honduras en su desarrollo, en su progreso, en la oportunidad de trabajos que ya se están dando. José Luis Moncada, autoridad del Centro Financiero de Próspera. Sobre este tema que asusta con solo saber los daños que está anticipando Próspera, le ha ocasionado la derogación de la ley que crea la zona de empleo y desarrollo económico. que en principio pudiese ir a un arbitraje, pero que ya Próspera anticipa daños por un monto de 10.700 millones de dólares.